¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy toca día del reto, chavales, llevaba ya una semanita, entre cosas y cosas, no he tenido tiempo para grabarlo Y por fin, chavales, hoy os traigo un nuevo reto más en el canal, que por cierto, vosotros sois los que elegís el reto que, bueno, grabo para el siguiente vídeo Que grabo para los próximos vídeos, para los próximos retos, así que tú, amigo, si me estás viendo y tienes algún reto así interesante Déjamelo abajo en los comentarios, que la verdad es que sí veo que recibe bastante apoyo y le gusta a la gente Y sobre todo si me gusta a mí, lo voy a hacer sin ningún tipo de duda, así que no me voy a entretener más En este caso, el reto es, no puedes correr y tienes que utilizar personajes de velocidad, uno tipo Duck, Rook, Echo y demás Un saludito para todos mis subs de México, os quiero, guachos, de verdad, muchas gracias por el apoyo Si tú quieres que tu reto aparezca en el próximo vídeo que haga sobre retos de Remusich, ya sabes, escríbemelo aquí abajo en los comentarios Y yo, bueno, aparte de que saldrás en pantalla, lo subiré y lo grabaré para el canal No me entetengo más, ya sabes que un like y una suscripción se agradece muchísimo Vamos con la partida y vamos con el reto, vamos allá Vale, gente, pues he salido por aquí, tío, no sé por qué tengo en partidas rápidas, no sé por qué tengo Solo creo que tengo asegurar la zona, no sé si tendré los tres modos activados enteros, yo creo que no, la verdad Pero bueno, no sé, tío, la verdad es que llevo unos días jugando partidas rápidas para vídeos como estos, ¿no? Para comentar alguna cosa o lo que sea Y la verdad es que me está tocando asegurar la zona y creo que también bombas, creo que tengo los tres modos activados Tengo que dejarme solo bombas porque la verdad es que asegurar la zona, aunque es algo diferente, es como decirlo un poquito raro, ¿no? Pero bueno, gente, ya que estamos, vamos a jugar a asegurar la zona en el mapa de Oregón, estamos con Doc Y nada, vamos a ver qué tal, Lechu, vamos a ver qué podemos hacer ya, eh, como digo Eh, me voy a relajar un poco, tío, vengo, vengo, vengo nervioso el día de hoy, amigos Eh, bueno, ¿qué deciros? Eh, no puedo correr, no puedo correr, recordar eso Que no se puede correr, vale, lo que iba diciendo Eh, si apoyáis mucho este vídeo, seguiré haciendo más retos en mi canal, la verdad Es que lo estáis apoyando un montón Y sinceramente os tendría que dar la gracia, tío, por todo el apoyo Que está recibiendo el tema de los retos, tío Vale, eh, vamos a ver qué tal, vale No podemos, eh, no podemos correr Y tenemos que jugar con operadores de uno de velocidad Como esto, como puede ser Rook, como puede ser Reiko y demás, vale Operadores pesados, vale Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer Y vamos a ver de caña, le he hecho, vea, va Me voy a jugar bastante agresivo esta partida, eh Quiero matar bastante, la verdad Quiero matar bastante, aunque sí que es cierto que no vamos a poder explotar rápido Eh, por el mapa de más Pero sí que es cierto que confío que me vengan por todo lo grande Y la verdad es que me pueda llevar a alguna persona, ¿no? Así que vamos a ver de caña Por cierto, me gusta la camiseta que llevo hoy, eh Me gusta, la verdad que sí Vamos a ver qué tal, tú Vas allá Recuerdo, chavales, de que mañana sale el nuevo Tachanka Y si no habéis visto el vídeo De cuando sale de más Lo tenéis, eh Abajo en la descripción y estará saliendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? Ok, inclinar me podía inclinar, ¿no? Me podía correr Y demás, ok Va, están pulsando todo lo grande Vale Inclinar sí que me podía inclinar, así que no es Vamos a ver Vale Primera partida del día, eh Ojo con eso porque sinceramente son más ¿Cómo decirlo? Un poquito flojo Ok, tengo la IQ, tiene IQ, ojo con eso Vale, ha rotado, creo Están yendo para abajo Vale, tengo uno en torre grande, arriba en las escaleras Ok Muerto ese Ok Vamos, eh Estaba jugando bien Nice Primera, primera kill, eh Del día Vamos allá A meter un chute y voy a piquear bro Ok, no veo nadie Venga, vamos Sí señor Nice Pues de momento bastante nice Hay que buscar sobre todo Una posición donde estén puseando ellos Para no movernos mucho, ¿vale? Sí que es cierto que como digo Eh, y una cosa que voy a implementar Al tema de los retos y demás Y es que Vosotros vais a elegir el reto Y dónde lo tengo que jugar Es decir En qué modo lo tengo que jugar Si me dices que lo tengo que jugar en ranked Lo juego en ranked Si me dices que lo tengo que jugar En asegurar la zona en ranked Lo juego en asegurar la zona en ranked ¿Vale? O en un ranked o en partida rápida Como digo, iré cambiando ¿Vale? No siempre van a ser ranked No siempre van a ser partidas rápidas Y demás Me tengo que poner No me da tiempo a ponerme Mira Estoy jugando con ecos Y mira, chavales Me cago en la hostia, eh No se nos puede ir esto Vamos allá Tú Vale, momento Bastante Así que lo he dicho Abajo en los comentarios Dejarme el reto Que queréis Que suba al canal Y que Bueno, que queréis ver En el canal ¿Vale? Vamos allá Vale Voy a dejar esto aquí Bien Voy a dejar esto Por aquí atrás ¿Vale? Lo voy a dejar Exactamente Aquí Bien Me gusta ¿Vale? Aquí justo No, es que veo poco la escalera Bro Eso no me termina De llamar la atención Vale, me gusta Vale, lo vas a dejar ahí No podemos correr O recordar Vamos a ir a reforzar la trampilla A ver si nos da tiempo Diez segundos Vamos allá, eh Me da, va Vale, me da tiempo 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 Nice Vale Vamos a ver Que hay un drone ahí, ¿no? Bueno Todo bien Me gusta No podemos correr Me gusta 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 Y me gusta Que a vosotros Os gusten también, tío Me gusta Es como algo nuevo ¿Sabes? Y que sinceramente Se pueden hacer muchas cosas Y como digo Poco a poco Iré metiendo nuevas cosas Iré haciendo más cosas Y mejorando el tema De los retos Para el canal ¿Vale? Eso va Sucede en mi palabra Ok Vale El tema de los drones Y habilidades Se puede utilizar En principio Así que nada ¿Veis? Vas a llevarla Vas a llevarla Lo hemos cedido Yo creo Vale Estamos usando Para atrás Es un site Este es el site ¿No? Buena Ok Vale Vale Van a pusear Por principal Lo más seguro Bien Vas a llevar El drone Para allá Ok Vale Nice Vale Vamos a llevar El drone Para allá Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Ok Vale Nice Bien Se van a ir Para atrás Yo creo A lo mejor No lo sé Se van a ir Para atrás Yo creo Vale Está el pulche ahí Vamos a aguantar Entonces Vamos a aguantar Entonces Vale De momento Hasta atrás De momento Sin ningún tipo De problema Bien El otro Parece ser que Por freezer Si Is on freezer Vale Ok Bien ¿Qué haces el drone? Is on freezer Ok Me la ha pegado Me la ha pegado Me la ha pegado Y cuidado Que esto No se ha atropellado Unas Fuck Casi se la enchufo Tío No pasa nada No pasa nada No pasa nada Está bien Ok Hay un cover freezer Se la hace Se la hace La mira Vamos a ver Que tal Bueno Operadores Así de 1 De velocidad Bueno Si Gridlock Por ejemplo En ataque Y hay que ver Hay que ver Cuáles Cuáles pueden haber También Hay que ver Hay que ver La verdad Es que no me acuerdo Ahora mismo Is on freezer Yeah Is on freezer Yeah On pink El pink El pink Este Tío Amarillo Es la hostia La verdad Es impresionante Yeah On pink Nice Y fort Oh No he ido Yeah On the corner Vale Está dando la info Más amigo Yo confío en ti Eso es Vale Tranquilo 20 segundos 20 seconds Más amigo Confío Vale Tiene que rotar He's going Man Aguanta 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 Eso es lo que quiere El Buena Nice Si señor Bien Bien Vale Pues ahora tocaría Un ataque A que operador Nos podríamos poner Mira Vamos a cogernos A Gridlock Vale Que tiene buen arma Y sinceramente Lo que digo A partir de este día A partir De este reto Los retos van a pasar A un siguiente nivel Y vosotros ya Vais a elegir todo Así que Lo he dicho Vosotros participáis Vosotros sois Los que elegís Que reto Tengo que hacer Y en que partida Lo tengo que hacer Vale Vamos a pillarnos Una Gridlock Y vamos A dar de caña Let's go Vamos a intentar Que sea la última ronda Chavales Let's go Vamos a ver que tal Ok vale No está haciendo Un spam Aquí este cerdo De armería Está abajo Creo en la bandería Así que Bastante nice He hecho La bandería arriba Eso era armería Perdón Vale Pues vamos a ir para atrás Bien Me gusta Vale pues Pensar que sin correr Vale Vamos a ver que tal Podríamos entrar por el principal También te digo ¿No? Pero Bueno Vamos a ver que tal De momento Pues toca ir agachado Bueno Toca ir sin correr Prácticamente Así que nice Vamos a ver Nada Ok Nice Mala Yeko Ok Marta esa Wow Es un bridge Es un bridge Pero ¿Dónde están mis compañeros? Por dios Pero Pero ¿Y mis compañeros? Pero ¿Qué acaba de pasar ahora mismo? Pero ¿Y mis compañeros? Pero ¿Qué acaba de pasar? Pero La que nos acaba de hacer Esta persona Chavales Yo creo que Vamos a tener que coger Otro personaje Velocidad 1 Es que no me acuerdo Cuales son Realmente Gridlock Y creo que El otro Podría ser ¿Cuál podría ser? A ver ¿Cuál podría ser? Uno así Pesado Montaña Podría ser Fuce Yo Efectivamente Velocidad 1 Montaña también Es velocidad 1 Vamos a coger un Fuce Chavales Vamos a coger un Fuce Y lo vamos a llevar Con la mira Con la mira esta Con la mira Hacerme caso Esto Esto Ya verás La que La que les va a caer encima A estos pavos Ya veréis Tú Vamos allá Venga va amigos Vamos a ver De caña Vamos a ver Qué podemos hacer Tú Se viene Fuce Se viene Lo tocho de los rosos Vamos allá Encima con la LG Lo que pega Esto no es ni medio normal También lo digo Lo que pega Esto no es ni medio normal También te digo Vamos allá Vamos allá Tú Vale Ok Vale Están ahí Es que no me acuerdo Cuáles eran los puntos Tío Vale Uno abajo En principal En garaje Ok Ok Están los estes abiertos Ojo con esto Ojo con esto Porque puede haber Una persona por aquí Vale Tenemos una persona En oso Vamos a ver Arbería De momento No hay nadie por aquí Pero sí que tenemos Una persona aquí No Efectivamente Bueno Tengo No tengo No tengo No tengo Chavales Granadas ni nada Tío Fuck Estoy acostumbrado a utilizar finca Se complica esto Se complica esto Vamos a ver Qué vamos a hacer Vale No lo tenemos Se ha movido Vamos a tomarla Tengo una armería Tengo uno aquí Tengo uno aquí Guardo Bueno A hostia le pega al micro Vaya hostia le pega al micro Ok vale El smokey Y el este Deberían de estar Ok Lo tengo en blanca Creo Chicos Ahí tenéis Más ¿Cuánto está? Bueno Nice Sí señor Sí señor Pues ya está GG GG Creo A ver Creo que no he corrido En esta partida Es que Sabéis Qué pasa En esta En esta partida Creo que no he corrido No lo sé En esta ronda A lo mejor sí Y la he cagado Pero vamos De todas formas No lo sé Lo veré La grabación Puede ser que haya sido fail Pero bueno De todas formas Sabéis que un like Una sección se agradece Y si ha sido fail Lo volveré a intentar Pero vamos Yo creo que no Así que nada Vamos allá GG Sí señor A ver chaval Estoy viendo el bar Y sí que es cierto Que en la última ronda Voy a ser sinceros Se me ha olvidado Completamente Que estaba haciendo El reto Y a ver He corrido Muy poco De hecho Creo que eso No ha sido Realmente Nada Válido Para matar A una persona Para ganar la ronda No sé Dejadme en los comentarios Que pensáis Que opináis Si no lo dais Por válido Yo Lo vuelvo a intentar Y lo vuelvo a intentar Con una versión Un poquito más tocha ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece Dejadme en los comentarios Vuestro reto ¿Qué queréis que haga? Para el próximo reto Para el próximo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Bye Bye Gracias.